¡Muchos éxitos! ¡Hola! ¡Mirelia! ¡Yulia! ¡Glavia! ¡Ale! ¡Silvia! ¡Esther! ¡Concidra! ¡Amantia! ¡Lidia! ¡Potty! ¡Nauri! ¡Ester! ¡Mónica! ¡Aurora! ¡Alicia! ¡Isabel! ¡Alecia! ¡Ari! ¡Jonada! ¡Paula! ¡Noelia! ¡Andrea! ¡Aleos! ¡Serra! Vez! ¡Sal de C Giving! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! La nita se va más freda cuando te abrazas en mi corazón y las luces de color iluminan mi tibia las encensas en el sombrero cuando te abrazas en mi corazón. ¡Méry Christmas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!